Yo les digo a ustedes, y en esto me comprometo, ferrocarriles argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. Podremos aceptar capitales privados, nacionales o extranjeros, pero el manejo de ferrocarriles ha de quedar en manos de hombres del Estado nacional. Gente, Laguna Paiva, como un montón de lugares de Argentina, han de ver florecer estos lugares en base al trabajo que se puedan llevar a cabo en los ferrocarriles.